En este vídeo les voy a enseñar una nueva herramienta experimental que es el futuro, lo dije alguna vez, tenemos plugins de inteligencia artificial que tú le escribes el sonido, el tipo de música o audio que tú quieras y te lo hace, te lo genera y lo puedes utilizar gratis en tu propia computadora para que tengas prácticamente samples infinitos. ¿Te interesa saber más? Quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo. El plugin en cuestión es gratuito, lo está desarrollando la empresa que se llama Zamp Lab, es experimental, en un momento más vamos a ver un poquito sobre eso, y básicamente es esta ventanita que te permite generar el audio de forma local, utilizando algo de lo que me ha generado hice este pequeño loop. He generado un bajo, algo armónico, diferentes percusiones, one shots, muy bien, hay bastante que te puede generar, vamos a verlo en un momento más, pero primero tenemos que conocer qué es exactamente, quién lo hace y cuáles son las implicaciones. Para descargarlo e instalarlo es muy, muy, muy fácil, les voy a dejar el enlace en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado, la empresa es Zamp Lab, como dice aquí arriba, zamplab.com, y vamos a entrar aquí al menú donde dice Text to Sample, le vamos a dar clic ahí y nos aparece esta herramienta, aquí nos vienen algunas de las consideraciones, le vamos a dar donde dice Download y automáticamente va a detectar su sistema operativo y lo va a descargar, si no, ustedes pueden seleccionar, está para Mac y para Windows, y simplemente lo bajan y lo instalan como cualquier otro plugin externo. Si quieren saber cómo instalar plugins externos en FL Studio, les voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Muy bien, primero, ¿exactamente cuesta algo? No, no cuesta nada, es completamente gratis, al menos hasta el momento de grabar este video. De hecho, si por alguna razón la página se ha caído o quitaron el plugin, también les voy a dejar el enlace directamente a mi archivo para que ustedes lo puedan descargar de ahí. Ahora, las licencias. ¿Puedo utilizar cualquier audio que me genere este plugin? Si bajo la, bueno, aquí en teoría, bajo la licencia de Copyleft con atribución 4.0, ¿ok? Esto, si no sabes exactamente qué significa, pues bueno, significa que puedes utilizar el audio para cosas comerciales, siempre y cuando se esté compartiendo, utilizando esta misma licencia. Si quieres saber un poco más sobre Copyleft, te voy a dejar el video igual por aquí arriba a la derecha. Y es algo que estoy hablando en el curso de Marketing y Negocio Musical. Otra cosa importante, ¿qué audio se utilizó para entrenar esto? Pues bueno, se utilizó la librería de Meta, es decir, de Facebook, para entrenar a estos audios. ¿Ok? Ahí es de donde está saliendo el audio. Por lo tanto, como toda esa librería es principalmente música, te va a generar pedacitos de música, pero no one-shots o efectos especiales. Puedes intentarlo, pero no está precisamente hecho para eso. Así que te va a dar de repente resultados un poquito raros. ¿Necesitas conexión a internet? No. Todo se hace de forma local en tu computadora. Y eso es tanto bueno como malo. Es bueno porque no necesitas una conexión a internet, pero es malo porque dependiendo de tu computadora es que tanto va a tardarse en hacer los audios. Muy bien, de hecho aquí dice, ¿no? ¿Qué hardware necesito? Pues bueno, aquí están algunas de las recomendaciones. Obviamente, mientras más poderoso sea tu CPU y también que tengas una tarjeta de video, es lo más recomendable. Y como ya dijimos, estás soportando tanto Windows como Mac OS. Muy bien, así que ahora vamos a ver cómo funciona. Una vez que lo tienen instalado, escanean todo dentro de Feli Studio y lo van a insertar dentro del Channel Rack. Es como si fuera un plugin generador. Y vamos a ver las partes que tiene. Tiene aquí arriba esta caja de texto que es donde ustedes van a escribir, ojo, en inglés, qué es lo que quieren que les genere. O si ya tienen un audio anteriormente, lo pueden arrastrar y soltar acá y va a continuar como cree que sería mejor ese audio. Aquí pueden seleccionar cuál va a ser la duración de ese audio y también el contexto. Esto solamente aplica en el caso de que estén extendiendo un audio. Por ejemplo, si su audio dura 10 segundos, yo le estoy diciendo que tome los últimos 2 segundos como contexto para saber cómo continuar ese audio. Muy bien, y mientras más largo sea el audio, va a tardar mucho más tiempo. Aquí para las pruebas vamos a utilizar 4 segundos, ¿ok? Aproximadamente. Y cuando tengan, simplemente escriben lo que quieren, seleccionaron aquí la duración y le dan en Generar. Y comienza a generarlo. Es así de fácil, así de sencillo. En la parte de aquí abajo vamos a encontrar un historial de todo lo que ustedes hayan generado. Muy bien, aquí por ejemplo pueden ver que la primera generación que yo le pedí fue un solo de saxofón. Y cuando ya lo generó, aparece la forma de onda, aparece esto, que fue lo que ustedes escribieron en la caja de texto, el prompt, para generar este audio. Y ahí le dan Play. Y va a estar reproduciendo una y otra vez ese pedacito de audio. Si lo quieren utilizar, pueden darle clic acá en el icono del archivo, le dan clic, lo sostienen, lo arrastran y lo sueltan dentro de su Do. En este caso, pues bueno, lo estoy poniendo en el sampler. Y como pueden ver, ahí está. Y ya lo puedo modificar como cualquier otro archivo de audio. Muy bien. Otra de las cosas que pueden hacer es que si les gustó alguno de los audios que ustedes tenían, lo pueden continuar. Por ejemplo, aquí yo le pedí bongos y congas a 120 bits por minuto, alta calidad, crisp quality. O sea, son de repente cosas que ustedes necesitan conocer de la inteligencia artificial, de cómo pedirle que funcione. Pueden buscar mil y un videos en internet acerca de esto. Y me hizo este loop. Digamos que yo quisiera continuar esto. Muy bien. Yo les voy a dar clic aquí en el botón de más. Ahí está el archivo de audio. Lo estoy pidiendo otros cuatro con un contexto de dos segundos. Y le vamos a dar en genera. Como pueden ver, ahí dice generando audio. Aparece la barra de progreso. Y bueno, está trabajando duro. Vamos a dejar que termine y vamos a comentar un poco sobre los resultados. Aquí la verdad es que los resultados a veces pueden ser buenos y a veces extremadamente malos. A veces no te entiende qué es lo que le pediste. Por ejemplo, aquí le pedí un loop de congas, de percusiones. Pero escuchen lo que hizo. O sea, eso no tiene la conga por ningún lado. Por ejemplo, aquí le pedí un brazo. Traté de pedirle que me hiciera un solo brazo. Así como que boom. Escuchen lo que hizo. Suena más o menos. Pero por ejemplo, aquí hay un snare y cosas así. Y como pueden ver, intenté. A veces mientras más texto pongan. Se supone que el resultado es mejor. Pero lo van a ver también en un momento. Que mientras más texto escriban acá. Va a tardar también más en generarles su audio. Por ejemplo, aquí le traté de pedir que me hiciera un loop de puros platillos. De hi-hats con shakers. Para ver si podía utilizar el loop de batería tal cual como me lo daba. Pero fracasé. Ok, vamos a escucharlo. Simplemente como suena. Como pueden escuchar. Hay por ahí todavía una especie de kick. Una especie como de sonido medio grave. Aquí le pedí que por ejemplo no hubiera hats y no hubiera snare. Ok, pero bueno. Me dejó por ahí un kick. Y la verdad es que esto tampoco es que esté muy loopiable que digamos. De repente hay cosas interesantes. Por ejemplo esto. Suena como un ritmo de side trance medio pesado. Interesante. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que nos generó. Ok, estos fueron los primeros cuatro segundos. Dos segundos que yo había generado. Y esto es la continuación. Ok, tiene ciertas nociones. Está utilizando el mismo tipo de sonidos. El mismo ritmo. Ya por aquí me hizo una transición medio rara. Muy bien, así que tal cual como te entrega los sonidos. Es difícil que te sirva para algo. Pero aquí es donde viene la magia del sampleo. Si quieres saber un poco más sobre sampleo. Te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Porque es parte de mi curso de diseño de sonido. Y ahí es donde le vamos a poder sacar el máximo provecho. A este tipo de herramientas. Que por ahora todavía están en una etapa muy temprana. Y no le podemos sacar todavía tanto provecho. Por ejemplo aquí lo que yo hice. Como pueden escuchar. Esto es un kick. Ok. Es un one shot. Pero yo les dije que no podía hacer one shot. Bueno. El caso es que aquí yo aislé. Una parte muy específica de todo un loop que me había hecho. Ok. Esto sonaba así. Voy a quitarle los efectos. Esto sonaba así originalmente. Ok. Fue una de las primeras generaciones que me hizo por aquí abajo. Fue... Si no mal recuerdo le pedí un loop de house. Esto también puede funcionar de hecho. Aquí está. Es este. Este fue el loop que yo le había pedido. Lo cargué aquí. Y lo que usé fue precisamente el sampleo. Estoy aislando. Utilizando aquí el inicio y el final. Ok. Estoy seleccionando ese como el punto de inicio. Y aquí estoy seleccionando el punto final. Y estoy haciendo un pequeño fade out. Ok. Y puedo hacer que esto suene como un kick. Estoy aislando el kick. De todo ese loop que me hizo. Así que básicamente ya tengo un one shot. Ahí lo podemos escuchar. Y ya lo asigné al canal número uno. Donde le puse otro tipo de procesos. ¿Qué procesos le hice? Pues bueno. Lo más básico. Ecualización. Y un poquito de distorsión. Como pueden ver le aumenté demasiado las frecuencias graves. Porque el sonido originalmente. Casi no tenía peso. Y de esa manera. Un loop. Un sonido que. De repente no tiene un tempo consistente. O que es un poquito raro. Ya saqué algo útil. Lo mismo hice. Para este sonido de clap. Que este. Fue cuando le pedí. Claps. Estéreo. Reales. Este fue el sonido. Que aislé. Así que ya tengo un kick. Ya tengo un clap. Suenan bastante decentes. Pero pueden intentar hacer otras cosas. Por ejemplo. Aquí. Fue cuando le pedí el loop de bongos y congas. Y yo no quería que tuviera un kick. Así que lo cargué dentro de slicer. Y fui haciendo los cortes. Y reordenando. Para que quedara como yo quería. Ok. Y haciendo los ligeros ajustes de tiempo. Lo mismo por aquí. Este otro sonido. Que como pueden ver. Le puse. Que fueran notas. Separadas de un piano. Pero por alguna razón. Me puso este sonido extraño. Pero me gustó. Ok. Y si hay un pequeño movimiento de panorama. Toma. Aquí. Yo quería una línea. O un sonido de sintetizador. Muy bien. Así que. Volví a aplicar exactamente la misma técnica. Estoy tomando. Este loop. En el loop de side trance. Y lo que estoy haciendo. Es de nueva cuenta. Aislar una parte. Muy específica. Muy concreta. Casi casi que. Una sola nota del bajo. Haciéndolo en crossfade. Y haciendo que eso ya sonara como un bajo. Y ya tratando de. Afinarlo. Muy bien. Esa fue otra. Manera de lo que intenté hacerlo. Luego tenemos este sonido. Ok. Que aquí era. Le puse que me hiciera un arpegio de solo. Y lo que hice fue. Crear un crossfade. Y hacer que. Se estuviera repitiendo. De una manera muy aguda. Ok. Porque si buscamos. El synth arpegio solo. Que yo le había pedido. Sonaba feo. Pero. Aquí utilizando. El resampleo. Pues bueno. Ya quedó mucho mejor. Aquí otro de los trucos. Que intenté. Usar. Fue pedirle. Por ejemplo. Un acorde solo. De un piano. Y de repente. Hay cosas muy extrañas. Eso sonaba. Interesante. Y así ustedes. Pueden ir probando. Por ejemplo. Ahí le pedí un solo de guitarra. Nada que ver. Ok. Este era. ¿No? El synth arpegio solo. Es este. Era este sonido. Ok. Si es un solista. Pero está en una escala súper rara. Y esto lo termine convirtiendo. En esto. Muy bien. Así que es una herramienta. Creo que bastante interesante. Definitivamente. La voy a dejar. Dentro de mi librería de plugins. Porque de repente. Para conseguir. Uno que otro sonido. Diferente o interesante. Para colocar. En los arreglos. Puede quedar muy bien. Por ejemplo. Este. Aunque yo le había pedido un piano. Me pareció que el sonido estaba interesante. Así que lo puedo llegar a utilizar. Solamente para terminar. Vamos a pedirle una cosa más. Simplemente para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a pedirle. Por ejemplo. Un loop. De hi-hats. Con. No sé. Un heavy snare. Y vamos a poner una coma. Distortion. Vamos a ver si nos crea. Un loop. De distorsión. Así como de. No sé. Como medio de heavy metal. Vamos a ver qué nos hace. Y ya está. Por terminar. Le queda unos poquitos segundos. Termino. Y lo está poniendo aquí. En la parte de arriba. Ahí es donde siempre va. A ponerlo más reciente. Vamos a darle play. Ok. Definitivamente hay distorsión. Hi-hats. No sé. Puede llegar a sonar interesante. Ahora. Recuerden que esto. Como les comento. Fue entrenado principalmente. Con música. Con. Música completa. No con sonidos solos. Así que. Creo que otro de los usos. Que le pueden dar. Es el sampleo de algo. Por ejemplo. Un pequeño riff de piano. De saxofón. De guitarra. De violines. En este caso. Un pequeño loop. Más o menos completo. También como one shot. Hay bastante. De lo cual. Ustedes pueden conseguir acá. Pero. Hay otra herramienta. Que salió después. De que descargué este. Y que comencé a grabar el video. Y esa herramienta. Te permite hacer también. Efectos solos. Para que puedas crearte. Por ejemplo. Un riser. Una caída. Una atmósfera. Cosas por el estilo. Así que. Si lo quieren ver. No se lo vayan a perder. Lo voy a estar subiendo. La próxima semana. Aquí también. En el canal. Vamos a ver. Nada más aquí. Lo último que nos generó. Un pequeño. Beat de hip hop. Nada más. Si lo cuantizamos. Podemos llegar a conseguir. Algo interesante. Así que. Si les gustó este video. No olviden suscribirse. Activar la campanita. De notificaciones. Para que no se vayan a perder. Ese próximo video. Gracias por haberme acompañado. Hasta el final del video. Y nos vemos en la próxima. Me gustaría. Que las cosas. Fueran diferentes. Me gustaría. Expresar nuestro amor libremente.